Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a ponernos funky. Vamos a empezar a trabajar la técnica de Slap para guitarristas. Esta es una técnica que yo personalmente no domino. Me he conseguido este libro del MI que se llama Slap and Pop Technics for Guitar. Y me gustaría empezar a trabajarlo juntos. Así que hoy vamos a ver el primer ejercicio de ese libro que toqué en la intro de este video. Y ahora viene la otra intro. Antes de empezar tenemos que hablar de los diferentes componentes de la técnica que muestra este libro. En las partituras y tablaturas de este libro vamos a encontrar la siguiente terminología. T va a ser un Slap con el pulgar. Eso puede ser sobre una nota presionada sobre un traste o también sobre una cuerda al aire o también sobre una cuerda muteada. Si es sobre una cuerda muteada en la tablatura va a aparecer una X. Siguiente, la letra P que va a ser Pop, que es jalar la cuerda con el índice y soltar rápido la mano izquierda. No es jalar y dejar pegado así, sino es jalar y automáticamente soltar esta mano. Siguiente, la letra L. Eso va a ser un Slap con la mano izquierda con los dedos planos sobre el mástil. Eso va a crear como un efecto percusivo muteado. La letra I va a ser un Downstroke con el índice como si esto fuera un Peak. Y la letra O con una Cruz o una Cruz del Sol va a ser un Hammer-On. Con cualquiera de los dedos que tengamos libres en la mano izquierda. Y por último la letra F va a simbolizar una jalada con la uña del pulgar hacia arriba. Bueno, ahora sí empecemos con el ejercicio. Vamos a hacerlo en cuatro bloques de cuatro notas cada uno. Bloque número uno. Slap sobre la sexta cuerda al aire. Inmediatamente después jalamos con el dedo índice las cuerdas 1, 2 y 3 en el traste 7. Luego vamos a hacer un Slap sobre la sexta cuerda, pero esta vez no va a estar abierta, sino va a estar muteada. Y para terminar ese primer bloque vamos a hacer un Pop en la cuarta cuerda, traste 7. Entonces el bloque número uno, lento, va así. Vamos por el bloque número dos, este es súper fácil. Ese segundo bloque empieza con dos notas muteadas. Una con Slap sobre la sexta cuerda. Luego un Pop muteado en la cuarta cuerda. Y el bloque termina con un Slap en la quinta cuerda. Y un Hammer-On del traste 5 al traste 7. Entonces, ese segundo bloque es así. En el tercer bloque vamos a hacer lo siguiente. Cuerda 6, cuerda 4, cuerda 6, cuerda 4. La cuerda 6 con un Slap y muteada. La cuerda 4 con un Pop en el traste 5. De nuevo la cuerda 6 muteada. Y finalmente un Pop muteado en la cuerda 4. Todo ese tercer bloque sería así. Y ya casi terminamos, vamos por el bloque número 4. Aquí vamos a hacer dos Slaps seguidos de Hammer-On. En la sexta cuerda. Y en la quinta cuerda. Y eso es todo. Juntos se vería así. Vamos primero lento. Y voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Como verán, esta técnica para mí es totalmente nueva. Es la primera semana que estoy practicándola, pero lo voy a intentar. Bueno, no es perfecto, pero es mi primera vez tocando Slap y quería compartirlo con ustedes. Voy a seguir estudiando esa técnica y vamos a ver cómo fluye, a ver si es que arroguenla. No olviden que pueden encontrar las partituras y tablaturas de este ejercicio en mi página de Patreon. Ah, creo que no les he contado. He creado un nuevo grupo de WhatsApp para todos, 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 todos los que apoyen mi proyecto desde mi página de Patreon. Para ser totalmente comunicados. Por ejemplo, para que me manden sus videos a ver cómo les sale esa técnica nueva que hemos visto en este video de Slap. Y así nos damos feedback entre todos. Y obviamente en este grupo de WhatsApp también vamos a hablar de pedales, guitarras, amplificadores, cables, ya sabes, ¿no? De lo que nunca podemos hablar los guitarristas y cada vez que encontramos una manchita ahí con la que podemos hablar... Así que los invito a suscribirse a mi página de Patreon y van a poder ver también todos los videos exclusivos de esta página. Les cuento que la semana pasada he subido un video sobre superestructuras, acordes híbridos y cuartales, pero para guitarristas. Visto desde el punto de vista de la guitarra. También seguimos con los videos de la serie de modos de la escala menor armónica. Ayer subí un video sobre el modo lidio sostenido 5. Cómo se usa, cómo se puede aplicar en la guitarra eléctrica. Y se viene mucho más material chévere este mes. Ahora hemos pasado las clases de supervivencia para guitarristas exclusivas para Patreon para los días sábado. Y los domingos vamos a hacer estos videos abiertos para YouTube. Muchas gracias por ver este video. No olviden darle like para que YouTube deje que más gente vea estos videos. Si no están suscritos aún, por favor, suscríbanse. Y por favor, etiqueten o manden este video a todos sus amigos guitarristas. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.